En el 2015 el Perú tiene previsto invertir 4 mil millones de soles en programas sociales. El énfasis de esta inversión estará en dar redes de agua potable a las poblaciones indígenas, servicio directamente relacionado con la salud de los niños y la caída de la desnutrición crónica infantil. Y la prioridad de seguir cerrando brechas de cobertura en agua, por ejemplo en las zonas más alejadas, que va a permitir la reducción de la desnutrición crónica infantil. La inversión en los niños de hasta 5 años tiene metas específicas. Un niño que tuvo peso adecuado al nacer, que caminó solo a los 2 años, que habló a los 3 y que logró expresar sus vivencias antes de tener 5 años, es un niño con mayores posibilidades de desarrollo que uno que no logró estos hitos. Por cada dólar invertido en la primera infancia de 0 a 5 años, el país recibe directamente 7 dólares de beneficio y indirectamente otros 10 dólares en reducción de costos de repitencia escolar, problemas de salud, etc. Según expertos, el 90% de las capacidades se desarrollan hasta los 5 años. Perú invierte cada año más en programas con metas sobre esta población, aunque aún sigue rezagado en los resultados a nivel de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!